hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube bueno hoy os traigo un haul más que un haul es como un cosis nuevis de agosto que es todo lo que me he comprado o me han regalado del mes de agosto vale voy a empezar por lo que no es ropa porque obviamente ropa es lo que más me he comprado entonces pues voy a empezar por las demás cosas lo que me compré en agosto fue esta funda que es preciosa o sea es la funda definitiva la funda que nos va a hacer felices que quiero buscar algo en plan algo así negro para que lo veáis bien un momento bueno sirve este jersey que ahora os enseñaré que me encanta es como de silicona bueno es de silicona pero es como que tiene trocitos como si fuese papel de aluminio súper pequeñitos y luego tiene más silicona o sea que no es nada rugosa ni nada y me encanta queda súper bien con el iphone rosa de maquillaje mis tías vinieron aquí a holanda a visitarnos y pues me han regalado tres cositas de maquillaje que una es esta base que es la base de l'oréal la infalible 24 horas a ver esta base tiene muchos pros y muchos contras pero bueno os voy a decir más o menos a ver uno de los contras vale vamos a empezar por la parte negativa para acabar la explicación con las partes positivas pues lo que le veo malo es que te las tienes que sellar con polvos y te las tienes que ir retocando porque les salen bastantes brillos entonces claro vas a ir con él con con el aeropuerto brillante que parece que te has puesto iluminador y pues no mola entonces lo que no me gusta es que tienes que estar retocando pero la cobertura es genial o sea pones una gotita en un volcán y lo cubre o sea me encanta por esa parte entonces pues bueno si tengo que llevarme los polvos en el bolso pues mira me los llevo pero bueno no pasa nada lo siguiente que me compraron de maquillaje fue este rimel no sé si os he dicho así sí que os he dicho que la base era de l'oréal vale me compraron este rimel que me encanta es de rimel london y me encanta o sea me encanta lo estoy usando un montón te peina un montón las pestañas y te las dejas súper naturales que es que me encanta es que me encantan los remeles que te peinan las pestañas súper bien y que no te dejan como si tuvieras cuatro pestañas solo porque te las enganchan todas entonces un 10 y lo último de maquillaje es esto que diréis que es eso pues es un delineador que es también de rimel london si es de rimel london también y me encanta porque es perfecto o sea no sé si lo vais a poder ver que tiene o sea por una parte es gordito y por la otra parte fino es como si fuera un subrayador de estos que usamos para el colegio que no sé a lo mejor algunos lo conocen es como highlighter que se llama tal se dice así en inglés pero bueno es como un subrayador entonces va perfecto para hacerte primero el piquito con la parte fina y luego te lo rellenas con la parte gordita entonces me encanta me va súper bien y me es súper cómico antes de empezar con la ropa aún me quedan un par de cosillas por enseñaros entonces voy a seguir y mi tío que también vino con mis tías me regaló estas bambas vale que son que ya os la enseñé en el vídeo de 50 cosas sobre mí que son me encantan son negras tienen bueno no van a ser blancas pero bueno son negras y tiene un estampado como si fuese de serpiente y bueno las estoy usando un montón porque me encantan me encantan y lo último antes de empezar con la ropa es una mochila para el colegio sí y me he comprado esta que está llena porque me da muchísima pereza vaciarla pero bueno es una ice pack y es un color así como azul gris un poco turbio es como un color agua turbia entonces pues sí me encanta y ya tengo una naranja o sea ya sabía que estas mochilas duran un montón y no sé me gusta muchísimo ahora vamos a empezar con la ropa tengo que decir que no me acuerdo de los precios entonces os voy a enseñar la ropa y os voy a decir de qué tiendas son y os voy a decir que me compré dos cosas de ellas que estaban en rebajas entonces esas dos cosas no sé si seguirán en tienda o no voy a empezar por las cosas que me compré de rebajas vale lo primero que me compré fue esto en verska vale que ya me lo visteis en el primer vídeo que hice también de 50 cosas sobre mí que me lo voy a probar y me queda fatal ahora con la ropa que llevo pero es así como un kimonito que tiene las mangas súper anchas y luego tiene también una cremallera que es lo que más me gusta porque te lo puedes cerrar y me encanta porque así cuando vas toda vestida de negro y quieres darle como un poco de color al outfit pues queda súper bien valía 30 y me lo compré por 15 que de eso sí que me acuerdo lo siguiente que me compré también me lo compré en verska y es un jersey vale porque si chicos aquí en holanda no no puedo ir y comprarme una camiseta de tirantes entonces pues claro obviamente tengo que comprarme ropa de invierno y me compré este jersey que me encanta o sea me encanta es súper 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 como no sé es que parece como un animalito no y bueno lo único que no me gusta es que tiene o sea agujeros agujeritos entonces cuando hace frío pues el aire traspasa por los agujeritos y entonces se pasa frío porque ya me ha pasado pero bueno que te lo puedes poner con una camiseta básica debajo y que queda chulísimo y que me encanta vale ahora empezando por los 6 vale lo que las cosas que no me las compré de bajadas voy a empezar por h&m que en h&m me dio como una fiebre porque el año pasado bueno mentira miento el año pasado no hace unos cuantos meses me compré un jersey que es blanco y negro que es igual que los que os voy a enseñar y me encantó o sea súper cómodo súper bonito no sé súper calentito y entonces fui a h&m y me compré 5 iguales pero de diferentes colores vale me compré a por cierto todos todos valen 10 euros creo me compré este vale y lo que me gusta mucho es que no son muy largos y que aquí por el lado está como rotito o sea no rotito pero cortado veis y eso me encanta luego me compré este que ya os digo son los mismos que me compré 5 iguales que nada lo mismo con esto cortado y es un color así como un marrón muy 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 clarito luego me compré también este que es verde militar vale que también aquí roto y es que me encantan luego una mostaza y este que es así como granate con unos puntitos como negros o azul marino que no se me encanta eso fue lo que me compré de jersey vale ahora os voy a enseñar los pantalones que vais a ver que algunos están doblados y otros no porque unos los he usado y otros no vale voy a empezar por esto son unos pantalones de pull and be porque porque me encanta los pantalones de allí o sea esta tienda es la mejor de pantalones porque duran un montón son gorditos son elásticos y pues te hace una forma muy bonita en las piernas y creo que rondaba el precio por los 25 euros más o menos siguiendo con pull and be me compré también unos pantalones normales azules pitillo también que por cierto son de tiro alto y los negros también que me gusta mucho el tiro alto entonces son de tiro alto y creo que también el precio rondaba por los 25 euros luego me compré en pull and be también estos pantalones que son también pitillo y de tiro alto vale todos casi todos los todos los de pull and be son de tiro alto y que me costaron 17 euros 17,99 y pues nada me gusta mucho no los he estrenado aún porque son como un poco atrevidos pero bueno ya los estrenaré y pues nada que me gustan un montón me los probé y quedan súper bien y eso no sé si he dicho que son de pull and be y lo último que me compré en pull and be fue fueron estos pantalones que son también de tiro alto y que me costaron 26 euros y pues me encantan son de tiro alto son de un azul suple súper claro súper clarito y lo que más me gusta es que aquí abajo están deshilachados entonces queda súper 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 bonitos y pues nada eso pull and be 26 euros y me encantan luego volví a la llame y caí en dos pantalones vale los primeros que me compré fue estos bueno fueron estos que son granates y estos son de tiro bajo pero no se me encantan igualmente yo es que soy mucho de llevar tiro alto y me probé estos y me gustaron tanto que dije bueno aunque sea de tiro bajo me los compro y también me compré estos en verde militar por cierto de estos no me acuerdo el precio que rondan por los 20 25 también y pues me compré estos que son verde militar que estos sí que son de tiro alto o al menos aquí a mí me quedan de tiro alto porque aquí los pantalones en holanda las mujeres o las chicas tienden a ser muchísimo más altas y yo pues soy bastante más bajita entonces a mí los pantalones me quedan tanto demasiado altos cuando me los cojo de tiro alto por eso me gusta el pull and be porque no sé por qué de allí me quedan súper bien o demasiado largos que me los tengo que ir remangando muchísimo si habéis visto que me he cambiado de posición ha sido porque me he olvidado de que me compré una camiseta también el h&m de manga corta y pues la he ido a buscar bueno pues lo que os estaba diciendo en el h&m me compré también esta camiseta que es súper mona es casi no es crop top pero llega casi por el ombligo no sé si me entendéis y que me la vi me pareció súper mona que tiene sushi y esta tengo el precio aquí que me costó 10 euros y no sé me gustó un montón me pareció súper mona y me la cogí pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado mucho el vídeo que sea entretenido no sé voy a intentar hacer no sé si cada mes porque no creo que pueda comprar tantas cosas durante el mes como para haceros un vídeo pero voy a intentar hacer este vídeo cuando intenté recolectar bastantes cosas que me haya comprado para enseñaroslas y ya está y que no sé porque es que a mí me encanta ver estos vídeos entonces también me gusta mucho hacerlos y bueno espero que os haya gustado mucho y que le deis al like y que si os ha gustado muchísimo 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 van a ser así de guays todos y que os podéis suscribir aquí abajo por un botoncito que hay a mi canal que me haría muchísima ilusión y que si tenéis alguna idea para que haga vídeos me lo podéis dejar todos los comentarios porque los leo todos y bueno pues nada nos vemos la semana que viene y me despido desde holanda ¡Mua!